Noticentro 1, CMI Entre tanto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra el presidente Joe Biden y lo retó a otro debate y a un partido de golf por un millón de dólares. En uno de sus campos de golf, en el área de Miami, el republicano Donald Trump reunió a sus partidarios, donde aprovechó el momento para arremeter contra el presidente Joe Biden, retándolo a otro debate y a jugar un partido de golf por un millón de dólares. Trump también atacó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se ha convertido en el centro de atención del republicano, a medida que aumentan las especulaciones sobre su posibilidad de reemplazar a Biden como candidata demócrata. Mientras, el republicano mantiene la incógnita de quién será su vicepresidente, pasó los cinco días de la Convención Nacional Republicana. Noticentro 1, CMI El gobierno de Venezuela anunció que recibirá más de 630 veedores internacionales para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio. Entre los confirmados se encuentra un funcionario del Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Unión Africana y más de 65 funcionarios de organismos electorales. Todo esto con el fin de mostrar la transparencia en los comicios. Noticentro 1, CMI Las autoridades de Corea del Sur declararon el estado de emergencia ante las fuertes lluvias. Según los reportes, al menos cinco personas han perdido la vida. El Servicio Meteorológico Surcoreano anunció que tres regiones del país registraron lluvias al nivel más alto en 200 años. Las precipitaciones provocaron la muerte de cinco personas y se han desarrollado especialmente con las provincias de Geoya del Norte y Chungcheong del Sur, donde se han registrado grandes cantidades de agua en cuestión de horas. Las autoridades han reportado que las lluvias registradas en cuestión de minutos representan solo el 10% de las precipitaciones que caen a nivel anual. El servicio de trenes fue suspendido en varias regiones del sur del país que se vieron afectadas por las inundaciones. Noticentro 1, CMI El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le solicitó a las principales fuerzas políticas de su país que formen una coalición con una mayoría sólida. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció las expectativas de un nombramiento próximo de un primer ministro al señalar que no habrá designación hasta que las fuerzas políticas logren construir una mayoría sólida, algo que la izquierda, que es la primera fuerza en la Asamblea Nacional, rechaza tajantemente. En una carta a la ciudadanía, el mandatario francés argumentó que la naturaleza de estas elecciones, marcadas por una clara demanda de cambio y de reparto del poder, obliga a construir una coalición de base amplia. Esta concertación, que hasta la fecha parece un rompecabezas imposible, requerirá dar a las fuerzas políticas un poco de tiempo para elaborar estos compromisos con calma y con respeto mutuo. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que se agota el tiempo para que el presidente Biden decida si continúa o no en la competencia por la Casa Blanca, pero agregó que esa decisión solo depende de él. Esto luego de las declaraciones del senador demócrata Michael Bennett, en el sentido de que Biden no ganará la reelección. En una entrevista, la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró que depende del presidente Joe Biden el seguir en la contienda presidencial y que le urge tomar la decisión antes de que se acabe el tiempo. Es up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. I think overwhelming support of the caucus. It's not for me to say. I'm not the head of the caucus anymore. But he's beloved, he is respected and people want him to make that decision. Estas palabras han sembrado muchos interrogantes entre el panorama mediático estadounidense, ya que entre líneas pone en duda las capacidades de Biden para ser reelegido. Entre tanto, el demócrata Michael Bennett dijo públicamente que no cree que Biden sea capaz de ganar la reelección tras su desastrosa actuación en el debate del mes pasado. Trump is on track, I think, to win this election and maybe win it by a landslide and take with him the Senate and the House. So for me, this isn't a question about polling, it's not a question about politics. It's a moral question about the future of our country. And I think it's critically important for us to come to grips with what we face if together we put this country on the path of electing Donald Trump again. Por otro lado, el actor de Hollywood, George Clooney, en un artículo de opinión publicado en el New York Times, dijo que es un demócrata de toda la vida y que ama a Biden como senador, como vicepresidente y presidente. Además que lo considera un amigo y cree en él, en su carácter, en su moral y que en los últimos cuatro años ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Noticentro 1, CMI, con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que se agota el tiempo para que el presidente Biden decida si continúa o no en la competencia por la Casa Blanca, pero agregó que esa decisión solo depende de él. Esto luego de las declaraciones del senador demócrata Michael Bennett, en el sentido de que Biden no ganará la reelección. En una entrevista, la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró que depende del presidente Joe Biden el seguir en la contienda presidencial y que le urge tomar la decisión antes de que se acabe el tiempo. Es up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. The I think overwhelming support of the of the caucus. It's not for me to say I'm not the head of the caucus anymore, but he's beloved. He is respected and people want him to make that decision. Estas palabras han sembrado muchos interrogantes entre el panorama mediático estadounidense, ya que entre líneas pone en duda las capacidades de Biden para ser reelegido. Entre tanto, el demócrata Michael Bennett dijo públicamente que no cree que Biden sea capaz de ganar la reelección tras su desastrosa actuación en el debate del mes pasado. Trump is on track, I think, to win this election and maybe win it by a landslide and take with him the Senate and the House. So for me, this isn't a question of polling. It's not a question of politics. It's a moral question about the future of our country. And I think it's critically important for us to come to grips with what we face if together we put this country on the path of electing Donald Trump again. Por otro lado, el actor de Hollywood, George Clooney, en un artículo de opinión publicado en el New York Times, dijo que es un demócrata de toda la vida y que ama a Biden como senador, como vicepresidente y presidente. Además que lo considera un amigo y cree en él, en su carácter, en su moral y que en los últimos cuatro años ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. En Estados Unidos, las temperaturas récord han cobrado la vida de al menos siete personas. Una asfixiante ola de calor calificada por expertos como históricamente excepcional azota los estados de California, Oregon, Arizona y Washington, donde se confirmaron al menos siete muertes por sofocación de temperaturas récord de 46 grados, lo que pone en alerta roja a más de 130 millones de personas. Además, Las Vegas esperan un quinto día seguido de altas temperaturas con más de 46 grados. De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, se espera continuo en la peligrosa ola de calor con temperaturas récord que afectará partes de Carolina del Norte hasta el sur de Nueva Inglaterra. Por lo que las autoridades le recomiendan a sus ciudadanos beber bastante agua potable para evitar una descompensación. Asimismo que es importante limitar cualquier actividad al aire libre durante este periodo de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.